Hola muy buenas fanáticos de los videojuegos, aquí estamos de vuelta como cada día y hoy vamos a ver lo nuevo de Konami, Silent Hill Ascension. Vamos para allá. Y bueno, pues esto... Ya, nada más que lo veamos ya le podemos dar al trombón porque está la cosa bien apretada. Una vez más Konami ha hecho una pachincada de las suyas, ha hecho ahí una cosa que no ha gustado. Toda la comunidad está totalmente enfadada, esperando cuántos años llevamos a un Silent Hill para que nos den semejante... Bueno, no sé qué, la verdad es que no sé lo que es. Es una especie de serie interactiva a través de la web, del móvil, votaciones, pase de batalla... Vamos a verlo, vamos a ver porque aquí hay tela que rascar. Bueno, arriba podemos ver el logo de Silent Hill Ascension para que nos quede claro de lo que va. Aquí mi nombre, Mac History, con 2K de experiencia. No he hecho absolutamente nada ayer, me logueé, me registré y para enseñaroslo a ustedes. Simplemente tienen que poner en el navegador Silent Hill Ascension. No sé si hay alguna aplicación o algo, pero yo estoy a través del ordenador, a través de la computadora. Y aquí pues tenemos un paquete fundador. Vamos a ver primero el Donatello y luego le daremos a ponernos al día porque nos saldrá de lo que va el capítulo. Paquete fundador, aquí vemos un pase de batalla, 23 pavos nos dan ahí una serie de mancadas que... En fin, esto es el pase de temporada con un montón de movidas y demás. Ahí podemos arrastrar para acá, que si ropa, que si el pantalón. Con 23,90, calcomanía, es un trauma. En fin, un montón de merchandising virtual de esta serie. Vamos a seguir experimentando por aquí a ver qué más hay. Tenemos el paquete fundador, tenemos los objetivos. Racha de inicio de decisión diaria, día 2. Vale, venga, gracias, gracias. Gracias, perfecto. Veo un vídeo para ponerte al día, eso lo haremos ahora. A ver, la tienda. Para el paquete fundador, paquete de experiencia pequeño, paquete mediano y paquete grande. Konami está aquí, intratable, intratable. Vamos para allá. Biblioteca arcana, ¿esto qué es? Decodificador, aquí tienes que tener tú aquí algún tipo de puzzles. Completa los puzzles diarios para obtener puntos de IPI. Vamos a ver, decodificador, tutorial, jugar. Descubre el código con las pistas disponibles. Al enviar un código, se indica los símbolos, si son parte de la solución, pero no están en la ubicación correcta o si no... En fin, vamos a darle a ver, a ver qué es esto. Para comenzar, gira la rueda y adivina cuáles son los cinco símbolos. Vale. A ver. ¿Eh? 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 A ver. O sea que tengo que adivinarlos así a pelo. No tengo ningún tipo de pista. O a lo mejor tendría que haberlo visto en algún capítulo. ¿Quién sabe? Es que está la cosa apretada. Bueno, vamos a utilizar la clarividencia que a mí me caracteriza para adivinar esto. Una P. A ver qué tenemos. P, N, P, N, no. P, P. Po, po. Me gusta. Po, po. Po, po. No, po, po no. Pon. Pompa. En pompa. No. Pon. Pon. Ponta. Algo así. Vamos a dejarlo ahí en ponta. Vamos para allá. Este símbolo de cada puesto se indicará en su proximidad respecto al símbolo correcto. Siguiente. Listo. No entendí una mierda. Vamos a ver ahí. A ver. Uy, esto yo no, 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 no estoy entendiendo. No estoy entendiendo, pero vamos a ver. No. Espérate. Ahí están los cinco de amarillo. Ya hemos triunfado. Y ahora, ¿y ahora qué hacemos? Ahora, ¿qué hacemos? Hay que hacer así, así, así y así. ¿A qué sí? Ahí lo llevas. Ni idea. Pues entonces es para acá. Entonces es para acá. Para acá. Para aquí. Ahí está. Atención. Y ya está. A la mierda. No hemos hecho nada. Buen intento. Inténtalo otro día. Venga, gracias. Todo listo. Comenzar. No, yo quiero salir. Esto, esto ya para otro día. Mejor. Salir, salir del nivel. Para otro día. Pase de temporada para otro día. Vamos a ver el resumen de lo que ponía por ahí. Ponerse al día. Vamos a ponernos al día. Las declaraciones. Vamos a ver un poco. A ver, episodios. 30 minutos. Lo que salió. Bueno, esto se lo pueden ver ustedes. Y hacer sus mancadas. Porque esto aquí hay cosas interesantes. Eso sí. Este juego, lo bueno, es que no necesitan de comprar el juego. No necesitan de tener una consola. No necesitan de tener un mando. No necesitan de nada. Es que básicamente es pagar un pase de batalla por ver vídeos. Pero vamos a ver. Vamos a ver un resumen aquí. Ponerse al día. Bueno, primero vamos a localizar los episodios. ¿Qué es lo que salió esta semana? 30 minutos. Este es, digamos, el capítulo que nos perdimos. Episodio 1. Los elementos esenciales. En fin. Yo me lo veré. Pero vamos a ver ahí. Ponernos al día. Vamos a ver esto, por ejemplo. Vamos a ver un poco de esto. Está en inglés. Solo está subtitulado. Tampoco han tenido la mera decencia de poder ponerlo en el idioma de cada uno. Supongo que tienen que hacer solo una transmisión. Y elegir idioma es como que... Mucho trabajo. Estos son los gráficos que tienen las cinemáticas que van a ver. Porque al final no es un juego. Es ver vídeos. Es ver cinemáticas. Y tomar decisiones. Y tomar decisiones. Ahí estamos viendo un poco. Pero tampoco tiene mucho sentido empezar ahí de cero. Habría que coger el capítulo entero y enterarse de que va la historia. Y la verdad es que hasta aquí unos resúmenes no tienen mucho sentido. Además que es un vídeo. Que lo están viendo. Que es un vídeo. Un reproductor. Con play. En fin. El fondo de la botella. Lo ideal sería coger el episodio 1 y a ver. A ver aquí. 9 minutos. 9 minutos. A ver el siguiente. 7 minutos. A ver el siguiente. 8 minutos. Otro. Ahí está. Un minuto. ¿Y esto? 2 minutos. Bueno. Y a ver el siguiente. El último. El del fondo de la botella. Otros 2 minutos. Bueno. Pues esto es lo que habría que ver primero. Para antes de empezar. A nada. Y bueno. Como pueden ver. Es una página. O sea. Es una web. Le he dado ahí al F11. Y lo he puesto en pantalla completa. Pero no es ningún videojuego que ustedes descarguen. No es nada. Absolutamente nada. Extraño. Ni nada. Es simplemente una página web. Donde vas a ver vídeos. Donde vas a decidir. Te ves. Decisiones en dos días. Aquí. A ver las decisiones. ¿Cómo explicarías a Rachel la muerte de Joy? Joy a los antiguos. Pues. Ahí tiene varias opciones. ¿Cómo respondería Toby a la muerte de Joy? Pues no sé ni quién es Toby. Ni quién es Joy. A ver. ¿Qué le diría Rachel a su hija asustada? Pues que no se asuste. Es una pijamada. Mentir. Bueno. Es una subnormalidad. Esto de elegir así. Miraba. 2K. Tenía 3K. Ahora. Muy bien. He subido ahí unos K de experiencia. Por mover esas fichas. Y ver algún vídeo. Bueno. Bueno. En las opciones. A ver si nos dan ahí algo. Idioma del texto. Español. Subtítulos. Por favor. Esto. Y la cuenta. Pues. Soporte. Síguenos. Buu. Poquitas. Poquitas opciones. ¿Eh? ¿Qué? Aquí quieres más. Así que bueno. Esto es Silent Hill Ascension. Una profunda mierda de Konami. La última creación. Que no nos convence. No nos contenta. No es un Silent Hill. Es simplemente un. Un minijuego. Esto. A veces. Cuando van a lanzar un videojuego. Te lanzan cosas de estas. Para que tú. Te entretengas. Hasta que llega el juego. O por lo menos antiguamente lo hacían. Ahora ya no es una promoción del juego. Ahora es directamente el juego. Es. Una nueva forma de jugar. Nuevas mecánicas. Nuevos sistemas. En fin. Un nuevo invento de Konami. Para sacarte los dineros. Aquí lo hemos visto. Lo primero que vemos. Es. Esto. El paquete fundador. Ahí lo tienes. Emojis. Calcomanía. Icono. Oye. De alguna manera. Tienen que ganar pasta. Estos criaturas. Pero. Es que. No está. 23 pavos. Esta mierda. Que se ve aquí. El paquete fundador. Desbloquea pase. Marco de. No. No. No tiene sentido. No está. Valorado en eso. Mira. Paquete mediano. No. No me gusta. No me gusta nada. El sistema de Konami. No me gusta nada. Silent Hill Ascension. Lo seguiremos. Veré los vídeos. Le daré. Cobertura dentro de lo que. De lo que bueno. Dentro de lo que me apetezca. Porque si me cansa. Con el primer vídeo. Y veo que la historia es un poco manca. Directamente no lo volveré a abrir nunca más. Pero bueno. Si me apasiona. O me llega a enganchar un poco. Pues les traeré algún capítulo más. Para ver cómo va esto. De momento. Solamente. Pues. Ustedes pueden. Entrar en la página. Silent Hill Ascension. Lo ponen en Google. Entran. Se loguean. Y a jugar. Ya está. Y a jugar. En fin. Para mí. Una decepción. Nos vemos en el próximo vídeo. Ha sido un placer por mi parte. Vamos que nos vamos.